Pecho frío, pecho frío Pero una vez que River juega medianamente bien Mereció ganar pero... Y vos sos imparcial Yo ya no creo, ahora si las casualidades llegaban hasta acá Eso lo unió Ahora, ¿le anularon lícitamente o no los goles? Dos goles eran, el primero está habilitado como medio aumento El segundo en la misma línea y encima viene de un córner Que le da una pelota a un jugador, a un defensor La nueva reglamentación, se le enseñaron a los árbitros Se le enseñaron a las líneas ¿Qué están haciendo ahí? A ver, vamos ahora a pasar los goles Y después vamos a hablar del tiempo que es lo que sabe Los no goles De Atlético Rafaela, 0-0 La crema, mirá el remate ¿Qué pasa acá? Esta es la primera jugada de la polémica ¡Esto es un chiste! ¡Es un chiste esto! ¿Quién está? ¿Dónde está? ¿Quién está Balón Zay? Ahí llega el centro La baja, arremata Mora Ahora, Ramón todavía no dijo nada No, no, es verdad Segundo tiempo Por 39 minutos Este estaba habilidadísimo pero Acá Vale Va a la alta Ahí la jugada, se la da el de Rafaela Nadie está en la misma línea ¿Se la da el de Rafaela? No, 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 no Estaba más que en la misma línea Claro Estaba, no lo sabe Estaba, perdón Estaba, estaba, estaba habilitado Muy, mirá Claro, mirá el pico de la pollo Claro Estaba recontra habilitado Y encima se la da el defensor de Rafaela Aparte, fijate, el jugador de línea No está parado Está en la misma línea de los jugadores No, es que realmente No, es vergonzoso Bueno, es que venga como en los otros deportes No hay un control electrónico Totalmente Totalmente Nunca va a pasar el loco de la pollo Nunca va a pasar Nunca va a pasar El tema es que ya lleva cuatro partidas A meter goles ¿Sí? Bueno, pero si los dos tiempos No lo anulan ¿Qué querés que hagamos? ¿Qué querés que hagamos? ¿Qué querés que hagamos? Ni, 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 ni Ni, ni Tranquilo Tranquilo Hablemos, hablemos de tiempo Ahora, vamos a pasar al tema de River Un buen dato Sí No hace goles Pero tampoco lo hace Es verdad Todos los que juegan con River Tenían 0 a 0 En la segunda valla Fueron vencidas Un buen dato Solamente hiciste goles Sí Pero no hay un buen dato No hace goles Y le alura goles lícitos Claro, claro, sería peor Sería peor Y perdería todos los dos Claro, claro, sería peor Pero patando, patando, patando Toda la vez Bueno, ya les pasó No, bueno Aquí esto no fue un susto ¿Vos qué tenés que hablar de la mesa? Claro, no, no, no Bueno, plaza Bueno ¡Aplaudo así! Vamos a hablar del tiempo Llegó el frío de vuelta La ciudad de Buenos Aires Sí, sí Se siente Y más o menos Más o menos Está para la mañana de hoy 9 grados 4 décimos Son temperaturas de comienzo de septiembre Para que tengan una idea En este final de octubre Estamos teniendo temperaturas